El aporte que puede dar el Comité Consultivo de Sun Business Law está principalmente enfocado en aprovechar la experiencia práctica de los diferentes miembros de este comité para poder fortalecer o enriquecer la malla curricular y darle ese sentido o utilidad práctica que siempre es importante al momento de abordar temas legales. E-SAN Business Law le ofrece, entre otros beneficios, el primero, la experiencia de sus profesores y segundo, la posibilidad de ver en clase los casos prácticos que normalmente podrían ver en sus empresas. El Comité Consultivo le va a brindar a E-SAN Business Law como aporte ser un puente de enlace entre el sector empresarial y E-SAN. Lo que queremos es brindar feedback, darle nuestro aporte de lo que el sector empresarial necesita de E-SAN y nuestras mejores ideas para el beneficio de los alumnos de E-SAN.